Hoy te voy a demostrar cuánto te amo, mi amor es real, tu corazón lo siente, mira a tu alrededor y aprecia tantas cosas y detalles que hago para sorprenderte, para llamar tu atención. Pero tienes enemigos que odian esa seguridad que ven en ti, envidian tu carácter, quieren robar tus bendiciones, no quieren que seas feliz. Tu fe y tu manera de ser son una amenaza para sus malas intenciones. Se sienten derrotados aún antes de atacarte, porque saben bien que te amo y te voy a proteger. La única arma que les queda es apedrearte con dudas y lanzarte amenazas huecas. Se juntan a tu alrededor y te gritan, tratando de convencerte que estás en un error, que no hay amor, que no eres mi hija, mi hijo, que no existo. Y que para tus luchas no hay propósito ni destino. Pero tu espíritu conoce la verdad. Porque desde que abres tus ojos ya sabes y sientes que mi cariño te cubre y este amor tan grande te hace fuerte y te levanta y te da la energía para seguir adelante, luchando y caminar de victoria en victoria, día tras día. Me perteneces y yo te voy a cuidar, aunque las tormentas derrumben montañas y aunque la tierra se sacuda y sus entrañas se abran. A ti, hijita, hijito amado, nada te va a pasar. Tú y tu familia en mis manos están. Pon tu fe en mis palabras. Pon tu confianza en mi amor. Pon tu seguridad en mis promesas. Y cree en mi poder, senador. Soy tu proveedor. Soy el fuego que enciende tu pasión por la vida. Que quema tus pensamientos de desánimo. Y renueva el cariño que sientes por tu familia. No abras la puerta a la desesperación. No mientas a quienes te aman y confíen en ti. No juegues en tu mente con pensamientos que hagan. No guardes en tu alma secretos que matan. Soy tu padre. Tu Dios. Mi amor queda demostrado en esta maravillosa oportunidad que te doy. Te amé y te amo a pesar de tus faltas y te seguiré bendiciendo a pesar de tus fallas. Pero es tiempo de cambiar, de caminar por fe, a una vida en libertad. Este mensaje es para ti y solo para ti. Te amo y hoy lo puedes sentir. Ven mañana porque hay muchas cosas nuevas que te quiero decir. Te amo. Dime ahora que me amas. Te voy a recompensar por todas esas noches que dormiste llorando. Por esas veces que te hicieron mucho daño, pero seguiste confiando. Por esas lágrimas que derramaste en silencio. Voy a quitar ese dolor que llevaste clavado en tu alma por tanto tiempo. Te rodearé de inmenso amor por haber mostrado esa sencillez de corazón. Voy a ungir tus heridas con aceite santo. Te lavaré con mi poderosa sangre y voy a tirar al fondo del mar tus pecados. Eres una persona muy buena. Amas a tu familia. Respetas a los demás. Eres de alma inocente y honesta. Algunos te ven y se aprovechan. Hay gente perversa que vive de los demás. Pisotean mis mandamientos. Tienen la conciencia muerta. Están llenos de maldad. Saben fingir pureza y amistad. Acaricien tus sentimientos con palabras mentirosas. Ponen un yugo de culpabilidad sobre tu cuello. Y harán que te sientas mal si no dedicas tu vida y tu tiempo a ellos. Pero te estoy rescatando de cualquier influencia malvada. Hoy se rompe toda hechicería y engaño que tiene condenada tu alma. Por el poder de mi sangre, tu corazón es libre. Mi santo espíritu te llena ahora mismo con mi gozo santo y divino. Te estoy dando también las fuerzas para que te alejes de las malas amistades. Para que ya no creas los halagos de cualquiera que te dice que te ama. Pero tiene doble cara. Sus intenciones son malas. Viene a robarte la paz. A matar y a destruir. Pon atención a esta señal que te estoy dando. Y cuando te sientas mal y triste, no pienses que yo te lo estoy causando. No seas nunca como algunos que se la pasan enojados conmigo, creyendo que tienen conflictos y problemas porque yo les estoy mandando castigos. Ví mi vida en una cruz. Derrabé mi sangre hasta la muerte. Resucité en poder para darte vida abundante y eterna. No para atormentarte o causarte dolor o para mandarte castigos o pruebas sin razón. Mis propósitos son de bien y prosperidad. Mis propósitos son de bien y prosperidad, no de tristeza y culpabilidad. He venido a salvarte. He venido a salvarte, no a condenarte. Mi amor te rodeará. Siente mi presencia celestial. Aférrate a esta verdad. Te amo. Quiero bendecirte. Te amo. Te amo. Te amo. Amén. Quiero bendecirte. Te amo. Y por todas las lágrimas que derramaste. Con paz, provisión, salud y felicidad te voy a recompensar. Dime que lo crees. Amén. Si deseas que otros reciban la bendición que ha llegado a tus manos Puedes compartir este escrito con esas personas que tanto amas Y que sabes que necesitan de mí Únete a mi ejército de buenas nuevas Y sigamos bendiciendo vidas Gracias por ver el video